Este lunes comenzó el juicio en contra de dos hombres de apellidos Áviles y González por el delito de tráfico internacional de cocaína. El debate se realiza en el Tribunal Penal de Golfito, aquí en la zona sur de nuestro país. En el momento de los hechos, fueron decomisados unos 718 kilos de cocaína que en ese momento iban ocultos en el doble forro de una lancha. En el operativo realizado en Puerto Jiménez de Golfito participaron oficiales de la Fuerza Pública y el Servicio Nacional de Guardacostas, quienes colaboraron con la detención de estos hombres y el decomiso de la mercancía. El debate comenzó este lunes y se extenderá este martes 21 de enero desde las 8 de la mañana en Golfito.